Se manifestaban de nuevo vecinos del barrio de las Monserratinas, zona de los andenes y calles adyacentes y mercaderes del Zoco de los Sábados. El motivo, ya lo conocen, no quieren los traslados de mercado propuestos por el concejal de los Verdes, Manuel Galluz. Tanto los vecinos del barrio como los mercaderes han vuelto a anunciar esta mañana que van a llevar a cabo todas las medidas de presión para intentar que el equipo de gobierno paralice estos dos traslados. El traslado de los martes desde el recinto ferial Los Huertos hasta Los Andenes, avenida de la Vega y calle Luis Barcala y el de los sábados desde la zona de Los Andenes hasta el casco antiguo, es decir, la calle Loaces, el Puente Nuevo y la calle Alfonso XIII hasta la Plaza de la Soledad. Parece que lo más idóneo es que el mercadillo se mantenga donde está, puesto que no se cuenta con el consenso para ubicarlo dentro de la ciudad, llámese mercaderes, no todos están de acuerdo, llámese comerciantes, no todos están de acuerdo y los vecinos igual. Y yo sigo insistiendo también en otra cosa, que el señor Galluz miente, miente cuando dice que lo ha sacado de las Monserratinas. Esa es la idea que está calando en algún sector de la ciudad. Y no es así, que es lo que nos llevó a empezar a manifestar a nosotros cuando nos entramos de aquí a Monserratinas. No es así porque Luis Barcala y el primer tramo de la avenida de la Vega hasta donde se cruzan las dos calles, para nosotros es Monserratinas. Creo que para mí y para el presidente de la Comisión Europea. Y si no, se lo llevamos con los mapas correspondientes. Y si no, pues que hagan un nuevo plan de ordenación urbana, perdón, y que se nos diga que a partir de ahora ese tramo de Luis Barcala y este otro tramo de avenida de la Vega ya no es Monserratinas. Independientemente de eso, insistimos en lo mismo. Consideramos que la mejor ubicación es la de un recinto como el que tenemos en este momento, o bien un recinto que esté en alguna zona de Orihuela donde no moleste. Si no es así, pues que se consensúe a la zona a la que se va, ¿no? Bueno, acciones, sí. Próximamente va a haber una nueva reunión, una nueva asamblea, y vamos a ir viendo los resultados que han ido dando las medidas que hemos articulado para presionar, para hacer saber al ayuntamiento que no estamos de acuerdo con esa decisión, y de ahí pues saldrán esas nuevas medidas que podamos adoptar. Entre ellas, vuelvo a repetir, como comentamos el día de la anterior manifestación, la de entresemana, no se descarta la vía judicial. Una vez que, si no conseguimos que se reconsidiera la decisión y se plantea el mercado el día 11 o el día 18, parece que ahora es el día 18, pues esa vía judicial para hacer saber que parece que hay agujeros, hay lagunas en la ordenanza municipal que permitirían que se pueda interponer una demanda, etc., etc., para instar al juez a que paralice la instalación del mercado, puesto que no se cuentan con todos los informes. Hemos presentado en el día de ayer un par de escritos, viene otro escrito también para el próximo lunes, con una manifestación que se va a producir aquí, con cortes de calle y por el estilo, y en los escritos, pues bueno, venimos a destacar de que la concejalía, la cual dirige el señor Gallú, pues no ha contado con los preceptivos informes, que en este caso, pues ya podemos detallar, van en relación con la zona de ubicación en la cual pretende colocar el Mercadillo de los Sábados, que es en la zona aledaña al Puente de Levante. Esta ubicación debe de contar con el, como bien decía antes, con el preceptivo informe de quién, pues de su propietaria, que no es ni más ni menos que la Confederación Hidrográfica del Segura, perdón, pues que debe de manifestar algo al respecto, y con total seguridad a nosotros nos extraña muchísimo que una persona a la que pertenece a Los Verdes, pues vaya a colocar un mercadillo en una zona de tanta afectación, como puede producir un mercado tal cual es, pues el deterioro, basura, bolsas, que puedan caer allí, más los preceptivos informes de patrimonio. Bien, miren ustedes, a nosotros lo que nos parece es que este señor ha perdido un poquito el norte, el norte en el sentido de que, para lo que estimamos que pueda estar en el cargo precisamente, hasta las próximas elecciones, pues ha pretendido ya cambiar de ubicación no sé cuántas veces este mercadillo, por no hablar de la afectación a las zonas de costa, es decir, nuevo redentor es lo que le sobra al mercadillo, y menos cuando ni se piden informes, ni hay otros motivos. Y precisamente, como ya les adelantábamos ayer, el concejal de Los Verdes, Manuel Gayud, continúa firme en su propuesta de trasladar estos dos mercados, y de hecho ya ha comenzado a pintar las calles donde va a ubicar ese mercado de los sábados. El Puente Nuevo estuvo ayer cortado al tráfico prácticamente durante todo el día, para señalizar los lugares donde se van a colocar los puestos el próximo sábado, no mañana, sino la próxima semana. También el concejal Manuel Gayud ha dado orden de pintar, como están viendo, con una pintura plástica de color verde, todo el entorno de la Catedral de Orihuela, es decir, la calle Mayor. Esta actuación no ha gustado prácticamente a nadie, ya ha sido el Partido Popular quien la ha criticado ya públicamente, de hecho esta mañana el concejal popular David Costa, que ha calificado esta actuación de agresión contra el patrimonio de la ciudad, ha anunciado que va a trasladar esta pintada, mandada por el concejal Manuel Gayud, hasta la Dirección General de Patrimonio. Estos señores, porque aquí está por escrito, son conscientes de que han de pedir a la Dirección General de Patrimonio permiso para hacer cualquier actuación en un BIC, en este caso en el BIC del Centro Histórico. Son conscientes de que tienen que pedir esa autorización. Esa autorización no está pedida a día de hoy, como reconocen fuentes del Ayuntamiento en diferentes medios de comunicación hoy. Y esa autorización se les va a exigir desde la Dirección General de Patrimonio, porque este grupo municipal va a poner en conocimiento de esa Dirección General lo que ayer empezó a pasar, lo que hoy sigue pasando, y por supuesto va a solicitar que se tomen las medidas oportunas. Ya a primera hora de la tarde, las nuevas pintadas empezaron a verse en el Puente Nuevo y en las inmediaciones de la calle Alfonso XIII hasta el cruce con la calle San Juan, que quedaron listas a la espera de saber cuándo tendrá lugar el cambio de este mercado de los sábados. El concejal Manuel Gayud ha anunciado que este mercado se trasladará este sábado que viene. La actuación despertó la incredulidad de algunos vecinos y comerciantes de la calle Mayor, que denunciaron inmediatamente estas pintadas en el suelo del entorno BIC que circunda la Catedral Oriolana, declarada Monumento Nacional. La Catedral Oriolana, declarada Monumento Nacional.